respecto al futuro de Pantera Negra en el mundo de Hollywood, pues señores, hay que decir las cosas como son, porque ustedes en el chat me estaban planteando que el rumor de que Disney y Hollywood deje de ser woke, pues que algunos de ustedes me estaban comentando que es una chorrada, que es una tontería, ojalá fuera posible y el planteamiento es porque sencillamente están perdiendo millones y millones de dólares por culpa del monarca innombrable, por culpa de que la gente a la que le hacen estas producciones no está yendo a las salas de cine y porque sencillamente es una minoría y entonces, mejor dicho, están perdiendo dinero por todos lados. Señores, eso no sucede solamente en el rol de las grandes megacorporaciones, sino incluso también en el rol de los personajes, de los actores. Mis amigos, siguiente artículo, recuerden click en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales para que la gente vea que ser woke, pues sencillamente no tiene absolutamente nada interesante y nada bueno. Vamos entonces a entrar en el artículo y dice de la siguiente forma. Señores, ya esta noticia tiene unos días, pero hay que traerla aquí al canal para que quede en el fichaje histórico. Nadie contrató a Daisy Ridley después de Star Wars. Yo en lo personal, a mí no me alegra eso, pero al menos que entiendan que por las actuaciones, por las palabras que utilizan, por la forma de tratar al público, pues no es buena idea abrazar a estas ideologías. Y más cuando uno sencillamente está dependiendo de un jefe, que en este caso son los de Disney, ¿sí o no? Bueno, utilizaron a la pobre Daisy Ridley y le hicieron así. ¡Pum! Chaolin, ahí te vimos. Vamos a ver si te contratamos para más adelante hacer cosas, pero mínimo, mínimo ahí como... Para la voz nomás, porque tampoco es que haya sido una buena actriz y todo el mundo te va a recordar como la Mary Sue. Así que ni modo. Nadie va a contratar a Daisy Ridley después de que protagonizara las películas de Disney y de Star Wars. Y ahora se queda para hacer trabajos de voz para videojuegos. Señores, está bien, tiene su trabajo, pero creo que pasar de la gran pantalla a solamente sus voz en videojuegos, creo que el cambio es muy brutal. ¿Sí o no? Primero que todo. Segundo, no se puede hacer walk, porque o si no, la gente no te va a apoyar. Y es lo que le está pasando aquí, que mucha gente, yo he visto que se está riendo. ¡Ja! ¡Pobrecita! ¿Dónde quedó todo Super Power Galáctico Jedi? Pues sencillamente, sencillamente en ningún lado. Ya terminó ahí su paso por Star Wars por ahora y quién sabe si van a reavivar esta franquicia y quién sabe en qué forma lo vayan a hacer. Pero por ahora, pues, ella se está viendo como a gatas para mantener su estilo de vida capitalista y que en más de una ocasión esgrimió las banderas de los social justice, cerebros de Pudim Huertos. Pero vuelvo y lo digo, yo no me alegro de que quede sin trabajo. Creo que todo el mundo merece el trabajo. Lo que pasa es que a ver si despierta y a ver si se pone a hacer cosas un poco más amigables con la gente y ojalá que también le pase lo mismo entonces a Brie Larson. Yo no sé, en fin. Vamos a continuar. Ridley, en una entrevista completa sobre la mentalidad luego del lanzamiento de Star Wars a Rosito Quemado Skywalker, ofrece cómo estaba en un modo de pánico leve cuando no pasaba nada en cuanto a trabajo. Fue muy triste terminar Star Wars. Dicen Zoom desde Londres. Cuando se estrenó la película pensé ¡Oh, Dios mío! ¡Fue un capítulo tan grande! Y extrañamente los últimos meses sin tener nada de nada de trabajo. Obviamente ahora sería estar muy bueno estar trabajando, pero sin tener mucho en ese momento siento que procesé los últimos cinco años forzando a reducir la velocidad y fue bueno para estar bien mentalmente. Estas traducciones son terribles para mí porque Star Wars fue un gran elemento en mi vida. Señores, yo entiendo cuando los actores quieren defender las producciones. Lo hemos visto incontable cantidad de veces. Pasó lo mismo en Juego de Tronos cuando al final de la temporada 8 que todos dijimos ¡Qué desastre de temporada! ¡Qué desastre de final! y nos le fuimos a degüello con justa razón. Todos los actores principales dijeron ¡No, eso fue muy buena la temporada! Uno lo entiende porque pusieron el corazón ahí. Sus horas de trabajo, su salud, su relación con sus familiares para poder cumplir. Yo lo entendería, pero hay que decir las cosas como son. Juego de Tronos fue un desastre. Star Wars, trilogía de Kathleen Kennedy, fue un ¡GRAN DESASTRE! ¡Las cosas como son! Extrañamente, a principios de años no pasaba nada. Continúa, yo estaba como ¡Oh, nadie quiere contratarme! Y Ridley comenta más tarde que en realidad hubo un montón de ofertas para las que hizo audición a principios de año y que no obtuvo ninguna. En ese momento dijo ¡Dios mío! ¡Señores! Eso es lo que pasa cuando hay un personaje, un actor que se queda con un personaje. Uno podría, por ejemplo, entender lo que hizo o lo que hace Harrison Ford con respecto a Solo. Que el tipo no le gusta a ese personaje. Lo desprecia. Porque seguramente sintió que se estaba absorbiendo ahí en ese personaje. Pero lo mismo sucede con Indiana Jones. Lo mismo le sucedió con otros personajes. Lo que pasa es que es la capacidad actoral que logra que se desmarque y que cree un personaje diferente. Pero si no, pues le va a suceder como le sucedió a esta chica. Y bueno, vuelvo y lo digo. Yo no me alegro porque necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. Yo no sé ustedes. Yo quiero leer en la cara de comentarios a ver qué opinan si ustedes se alegran de que ella quede sin trabajo y que sencillamente sea relegada ahí a segundos, terceros roles. Yo quiero leerles a ver qué opinan sobre eso. Ridley continúa con la mención de que a finales de febrero las cosas empezaron a mejorar cuando consiguió su papel de voz en un videojuego 12 minutos que llegará a Xbox y PC. Y el artículo señala que la voz de Daisy Ridley también aparecerá en Baba Yaga y el Islander de la serie de audio. Bueno, estas traducciones son terribles pero no tengo mouse así que pailas. Daisy Ridley ha terminado con Star Wars. Señores, el rumbo de Star Wars es incierto. Ya les he traído un rumor también en donde querían deshacer por completo el legado de la caca. Nuestra querida Kathleen Kennedy lo querían destruir porque sencillamente fue un pésimo acierto. Eso es un rumor y cada vez va tomando más fuerza. Pero señores, entonces, si no hay Star Wars de la era de Kathleen Kennedy, Daisy Ridley está en serios problemas porque primero, no lo hizo bien como la super heroína Mary Sue en el universo de Star Wars y segundo, la gente tampoco le está comiendo cuento a la pobre chica esta. La noticia de que no contrataron a Ridley no es tan sorprendente ya que es conocida por interpretar a Rey en Star Wars similar a Mahamil. Podría ser posible que Ridley sea encasillada y demasiado conocida por interpretar a Rey ya que a Hamil no protagonizó nada después de Star Wars. Pero ojito, es porque él no quiso. Él quería seguir siendo por eso es que Mark Hamil quiere o quería tanto el personaje de Luke Skywalker porque él estaba súper agradecido con ese personaje. Pero, pero, ojito, es conocido por proporcionar posiblemente la mejor versión del Joker que él a menudo proporciona la voz para los videojuegos y para la serie creo que también. No, para la serie creo que para los videojuegos. Disney anunció recientemente una nueva serie animada de Star Wars Lego que contará con Rey viajando en el tiempo y visitando las películas anteriores de Star Wars. Ojo señores con esta parte que también se las traje este artículo por esto aquí. Multiversos señores, multiversos. Si los rumores acerca de que Disney va a dejar de ser Wok no son realidad o no terminan siendo realidad prepárese para seguir destruyendo la franquicia de Star Wars porque si Disney va a seguir siendo Wok si no van a sacar a la Kathleen Kennedy como ya se está viendo por ahí en otras noticias que estaba viendo que no, que esta señora se va a quedar ahí van a seguir destruyendo Star Wars de la peor forma posible y van a sacar ya una serie animada en donde Rey va a viajar a través del tiempo a deshacer las líneas del tiempo ya creadas. Señores, eso es un desastre desastre lo de Star Wars vamos a ver qué va a pasar pero no se sabe si Ridley regresará para el papel al menos pues con la voz la actriz dijo anteriormente que había terminado con Star Wars después del episodio 9 señores vamos a dejar hasta aquí el artículo y vemos como sencillamente Wok ser Wok no lleva nada bueno ser Wok para nada lleva nada bueno ni siquiera como compañía ni siquiera presentando productos ni siquiera por el hecho de ser un actor y una actriz yo creo que la peor decisión que uno puede ser siendo esclavo de Disney de las megacorporaciones de Hollywood es no opinar al respecto quiere continuar trabajando vea ah es que usted va a hacer un papel Wok no solamente me contrataron estoy haciendo eso nada que ver todas las personas son importantes por ser personas vamos a continuar adelante señores porque si no pasa esto ella se sentía muy orgullosa de sus papeles de rey Skywalker ella se sentía muy feliz pero ya Disney le ha dado la espalda y Brie Larson también va en la misma dirección porque están viendo más a la Elizabeth Holson señores no le puede confiar uno en esta gente que tiene esos pensamientos porque sencillamente lo usan a uno estaré leyéndoles en la calle comentarios a ver que opinan si les alegra que Daisy Ridley se quede cesante se quede desempleada yo quiero saber ustedes que opinan al respecto cliquen en el botón de suscripción compartan en sus redes sociales y no siendo más me despido hasta pronto bueno mis amigos que opinan ustedes al respecto a ver yo me llevo el mouse hasta acá vamos a detener la grabación